¡Suscríbete! Amigos, no lo puedo creer Aún, lo veo y no lo creo Pero ahora sí, dejen todo lo que quieran En los comentarios, todos los que son veteranos Entenderán la nostalgia de ver Esto, esto nunca había existido Amigos, tanto tiempo que llevo aquí en el juego Y nunca habían sacado una patrulla Con barrotes Literalmente los barrotes que traen Las patrullas, amigos No lo puedo creer, así revienten Ese botón de like si quieren más patrullas Así que amigos, déjenme aquí En los comentarios su opinión, sus ideas Sus sentimientos, los que ella no quiso Y pues nada amigos Vamos a darle con todo el día de hoy No manches, aún estoy súper sorprendido Yo no la hice, el link aquí en la descripción Por si quieren calarla, recuerden GTA V PC Y pues nada, iba a comprar un pollito Pero creo que ya me iré a hacer Mis misiones del día de hoy, amigos Estoy súper contento Con esta patrulla y nada Vamos a darle con todo, nos acaban de llamar ahorita que hay una misión Aquí en corto, vámonos Vámonos, recuerden amigos Como les dije ahorita en el inicio del video Suscribirse, activar la campanita para que le den todas las notificaciones Porque últimamente YouTube ya nos está mandando la notificación A ver carnal, pásale, pásale ¿No vas a pasar? Bueno, no pasa nada Dejan un comentario Un gran like La voy a estacionar aquí Tranquilos, tranquilos La voy a estacionar aquí No manches Obvio amigos, obvio Tiene algunos errores aún Ya que es una camioneta que nunca se había visto Pero en fin Es una hermosura de camioneta A ver, vamos a ver Que acaba de pasar aquí Tenemos un oficial caído Y por esta parte tenemos a otro Ok, ok Es que lo que acaba de suceder aquí Es que una banda de cholos Una banda de personas Vean ese De hecho acabo de traer un video Amigos Si no han ido a ver Vayan a verlo Está súper genial También por aquí mi canal Donde subo Free Fire Por si quieren ir a suscribirse De verdad me apoyan bastante Vean Como debe de ser Por eso llamaron a la Policía Federal Aquí tenemos a más gente Vean ese auto de ahí No hombre, está hermoso Por esta parte pues tenemos al SWAT Pero no La Policía Federal Aquí vamos a ver Qué tal sucede A ver qué tal trabaja Aquí está el SWAT Estamos en conjunto con ellos Veo bastantes elementos Vean Otro de la Policía Federal No amigos Es que está increíble Aún no lo creo Que ya hayan sacado La versión Con barrotes Está simplemente increíble Es una locura Parece una mentira Acá tenemos a otra Es que Me imagino Tantas skins nuevas Que se vienen Con esa patrulla Va a estar genial Ok Pues vamos a darle Vamos a darle Tenemos que subir Hasta la parte de allá arriba Amigos Pero el problema Es que Hay personas En todos los pisos Lo que vamos a hacer Y lo que siempre hacemos Es aventar el drone Ya se la saben Entonces En 3 2 1 A ver Vamos a alejarnos un poquito Que no se den cuenta Y supuestamente Están aquí Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Me acerco Me acerco Y Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están brother Ahí están brother No lo puedo creer No lo puedo creer Como es que Estos Personas Pandillas No se muy bien Todavía que sea Y ven aquí más Como es que se apoderaron De este edificio Que en 6 años No ha acabado GTA 5 Vean Tienen Este Lanzacohetes Y todo Tenemos más gente Por aquí Tenemos esta persona Que está cuidando la entrada Tiene unas bolsas por ahí Y por ahí me imagino Que estos han de ser Los jefes Amigos Tenemos el Helicóptero Federal Bueno El helicóptero De aquí Ok Dice que con la U Para activar la cámara L control Masu Activa la cámara L control Masu A ver Vamos a ver De que se trata esto Ok Vamos a subir Vamos a seguir subiendo Porque les voy a mostrar La cámara Que les comentaba A ver Y ahora si la ponemos Ahí está Ahí está Nos acercamos Ahí está Ahí está Vean Tenemos a tres Vean esta calidad Brother No le puedo disparar Oh si le puedo disparar A ver No, no puedo No puedo Como es posible esto Ok Me salgo de esta cámara Amigos La voy a volver a poner Y ahí está Miren Quiero que vean esto Ahí están todos Son un buen Son un buen Ok Vamos a proceder Ok Creo que la haré De otra manera Amigos Solo para ganar Espacio Para poder aterrizar Vamos Vámonos 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 Amigos Ok Ya estoy aquí Ya estoy aquí Oh no manches De lo que me salvé De lo que me salvé No lo puedo creer Oh no No manches No manches No manches Cuerte Cuerte Ya volviste Ya volviste Vale brother Vámonos 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 Otro 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 Vámonos 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 Precaución 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 Pueden haber muchos Aquí Vamos a darle Escucho voces Aún Escucho voces Vamos a ver Son despejadas Son despejadas Cambio Cambio Son despejadas No puedo pedir apoyo Creo No, no puedo Miren No hay servicios aéreos Viene, 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 viene Prepárense, prepárense Ok, ok, ok ¿Vieron ese movimiento? ¿Vieron ese movimiento de cámaras? Uy, brother Bajar Otro piso Zona despejada Otro piso, otro piso Ok, amigos Zona despejada Zona despejada Repito Cambio, cambio, cambio Este No hay rehenes ¿Dónde están? No sean los rehenes, amigos Qué raro No encontré rehenes Solamente encontré las personas que estaban aquí Que estaban disparando y todo Tal vez es un piso más abajo, amigos Ok, ok Ya los vi Me bajo en la zona Me bajo en la zona A ver si no acaban conmigo Cuidado, cuidado, cuidado No atraviesan las balas No atraviesan las balas Ahí están, ahí están Son un buen Ok, amigos No atraviesan las balas Hay que estar atentos Hay que estar atentos Ahí está Uh, uno ¿Me estás bromeando? ¿Me estás bromeando? Ok, ok Esta persona no tiene armas Se va a aventar Se va a aventar Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Cuidado, cuidado, no manches, son un win Ok, ok, me muevo, me muevo Vamos a ver que tal está la zona amigos después de todo esto No manches, no inventes Esto es una locura brother Yo pensé que iba a ser algo fácil, algo acá sencillito, o sea nos metíamos y todo Pero no manches, está bien llena de gente o que ahorita ya es menos Tía de patrullas que llegaron aquí y todo amigos estaba cerrada la calle Vean, no entiendo todavía por qué hay gente arriba de las patrullas Eso sí está muy extraño En fin, ya acabamos esa misión de allá arriba que la verdad estuvo súper rara Súper larga también Entonces, ok, ok, a ver Por qué hay gente así, arriba de los carros Qué raro, me está dando miedo Imagínense jugar a las 3.33pm de la mañana GT5 Policía Para que no digan que no les traigo más cosas chidas Vean esto, ahorita estamos en una plena persecución a un auto ilegal Vamos a darle por aquí Vámonos brother, ya te agarré, ya te agarré ¿Cuál es la jeep? No, es el rojo, es el rojo Vean la camioneta está Ok, ok, por si piensa irse Ya se la saben, experiencia ¿Vieron eso? Se está intentando ir ¡Eh, vale! Se va, se va, se va, se va ¿Vieron amigos? Hasta a veces la experiencia nos falla Vámonos, vámonos brother A ver, si tiene un paquete de evidencias Tenemos que presionar número 9 Ya que esta persona lleva material ilegal dentro de él Vamos No alcanzo a ver, eh Está muy grande la patrulla ¿Tiene un paquete? No, no, no ¡Oh, no manches! Se me va, se me va, se me va Nos encontramos en persecución Atrás de un auto Motorizado De color rojo se le pide Apoyo a todas las unidades terrestres aéreas Que estén cerca de el objetivo No manches amigos Esto se está poniendo bueno Vean que bonito policía federal, eh La neta se le rifó el compa que la hizo Ahí, este Saludos carnal Gracias por hacerles algo que nunca se había visto Igual dejo su link aquí en la descripción Vámonos, vámonos Ahorita lo voy a interceptar Miren por aquí, miren por aquí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vámonos Barrio peligroso, eh Barrio peligroso Oh, tiré un paquete, tiré un paquete Ahorita vuelvo por él ¿Vieron esa tremenda caja amigos? Pero vámonos No brother, no te me pelas No te me pelas Te voy a agarrar ahorita Vas a ver En plena persecución, eh No hombre Tenemos helicópteros Vehículos terrestres también No, vas a ver brother Ahorita Ya vamos a reventar Pero, a ver, a ver Otro paquete, otro paquete Van dos, van dos, van dos Es que lo que él piensa Es que si los tira todos Y cuando lo agarremos No vamos a tener evidencia Pero ya brother Ya los vi Donde los dejaste Cada uno De ellos Opale hermano Vean su arma, eh No brother ¿Quién te mete señorita? Esto está duro, eh Vean, vean No manches ¿Cuántos están llegando? Épale brother Esto ya la restaron Este, vamos a juntar Todos los paquetes Ok, ya vamos al número 8 Digo, a la grúa Primero Este, voy a juntar Si tengo evidencia Déjenla junto Déjenla junto Amigos Déjenme mover el auto Apago la sirena Vean, tres paquetes Tenemos que ir a juntarlos todos Ahí está el primero Dice que si queremos presentarlo A la corte Pero tranquilo brother Tranquilo Tenemos que ir a recoger Algunas cosas antes Que es exactamente por A ver Ya juntamos el primero Ya se le va a llevar El equipo SWAT Equipos especiales De GTA V Y ahora Vamos a los siguientes Dos puntos restantes Amigos Que es donde Dejaron paquetes Esta camioneta Está muy alta Amigos No se alcanza a ver Aquí miren Ok, pero sin problema Ya se la saben Nosotros no la rifamos Es una camioneta Grande Es una camioneta De decir Una camioneta Policía Policía Policiaca Aquí está otro paquete No brother Bueno Es una mujer No se alcanza a ver